Hoy estamos celebrando a la Virgen del Carmen y esta fiesta es muy importante, no solamente porque hay iglesias de la Virgen del Carmen por todas partes, hay incluso una orden, incluso hay muchísimas espiritualidades basadas en ella, sino sobre todo porque la Virgen del Carmen manifiesta una vez más ese amor incondicional que la Virgen te tiene a ti y que me tiene a mí. Hoy es un día para acercarte a María y decirle gracias mamá por todo lo que haces, gracias por vestirte de todos los colores, gracias por tomar todas las palabras, gracias a fin de cuentas por actuar como actúa una mamá, haciéndote todo para tus hijos, gracias mamá. Y la manera mejor de agradecerle es imitando sus virtudes, ¿qué virtud vas a imitar de María hoy? ¿Qué te vas a decidir a hacer como ella hace? Porque de tal manera tenemos que vivir como vivió la Virgen María. Soy el Paradolfo, recen por mí y yo rezo por ustedes. Bendiciones. ¡Gracias!